Con una toma en la Secretaría de Finanzas y Administración, maestros jubilados del Estado de Michoacán exigieron al gobierno estatal pague el adeudo que mantiene con la aseguradora MetLife. No quieren solucionar, no dan fechas, ya perdimos la cuenta de las reuniones y cada ocasión que venimos, como el día de hoy, la semana pasada quedamos con el subsecretario, él mismo nos dijo que en una semana nos daba fechas de pago, fíjense, ni siquiera le estamos exigiendo que pague todo de golpe, ni en próxima fecha tentativa. Él nos dijo que le permitiéramos el día de hoy, él nos puso fecha y hora para venir y darnos ya el calendario de pagos. Hoy nos dice que todavía no sabe nada, que los expedientes los perdieron, que hay que volver a revisarlos, que hay duplicados. Se trata de cerca de 650 millones de pesos que fueron desviados durante el periodo administrativo de los años 2011, 2012 y 2013. Nos dicen que las administraciones pasadas, quién sabe qué hicieron con el dinero. Nosotros les hemos dado propuestas, les dijimos en las primeras ocasiones que no se compraran camionetas suburban del año, que cada camioneta vale más de un millón de pesos, que usaran las camionetas viejitas que había dejado el anterior gobernador, y pues no, pues quieren estrenar. Les propusimos también que nos hicieran un préstamo equivalente a ese monto a cada maestro, un préstamo porque sabemos que el gobierno del estado tiene caja chica donde tiene dinero en efectivo para estar operando diariamente, y que cuando ellos resolvieran el problema de ese dinero que se ha perdido, entonces nosotros les íbamos a endosar el cheque de los 25 mil pesos para que lo recuperaran. Tampoco quisieron. La Secretaría de Finanzas ha manejado que a partir del 2013 se ha pagado de manera regular a MedLife. Sin embargo, el problema son los millones de pesos que se dejaron de pagar en esos años a pensionados, jubilados y sus familias. Con imágenes de Irán Martínez, informó para Grupo Mármor, Andrea Bocanegra.